¿Qué tal amigos? Los saludos de aquí de Finca Frutícola Los Naranjos, como siempre hablándoles del campo y la producción agrícola. Hoy quiero saludar de manera muy especial al señor Pablo Hernández, un seguidor de Michoacán, México. Allí en México tengo bastantes seguidores y mi saludo va especial hoy para el señor Pablo Hernández. Y les voy a hablar un poco del tema de maracuyá. Como bien es cierto, estamos en un clima bastante húmedo, estamos en invierno, entonces eso dificulta un poco el proceso del cultivo de maracuyá. Estoy aquí en un cultivo, como ustedes pueden observar, este cultivo está casi los solos chamizos. Vea, está muy golpeado por el invierno, demasiado golpeado. Este cultivo lleva aproximadamente dos meses que no se le ha hecho absolutamente nada, nada es nada. ¿Sí? Porque el invierno no daba tregua, todos los días llueve, día y noche llueve, llueve, llueve. Entonces cualquier insumo que se le aplicara prácticamente era perder la plata. Entonces nosotros los que cultivamos maracuyá en época de invierno, pues nos toca pelear con el invierno. Hay personas que no pelean con el invierno, sino que cultivan solamente en verano. Y entonces es otro proceso que ellos hacen para poder trabajar en esa temporada. Los que sembramos en espaldera y peleamos con el invierno, pues hay momentos en que no podemos seguir peleando con el invierno. Es simplemente dejar que el tiempo avance, ahorrarnos dinero, porque si le aplicamos insumos a estos cultivos cuando están totalmente estresados por el invierno, pues simplemente vamos a perder la platica. Entonces la recomendación para este cultivo fue dejarlo quietico, totalmente quieto. Y el mismo naturalmente se va desestresando y va empezando otra vez a iniciar. Podemos ver aquí, podemos ver aquí nuevos rebrotes, empezamos a ver nuevos rebrotes. Ya son los primeros rebrotes porque el clima empieza a cambiar, paulatinamente empieza a cambiar, entonces vemos nuevos rebrotes. Como podemos observar aquí, este es un rebrote nuevo muy bonito y ya contamos con una, dos, tres canastillas, porque es muy pequeñito el rebrote, vean. Son pequeñitos, todos los rebrotes que van saliendo vienen con canastillas, todos, todos, todos vienen con canastillas. Este es uno de los más grandecitos, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco canastillas. ¿Qué tenemos que hacer de ahora en adelante? Cuidar estas canastillas, cuidar esto porque es la cosecha que viene a continuación. Esperamos de que el tiempo cambie, que ahorita en agosto o septiembre va a haber un veranillo, entonces necesitamos estar polinizando estas nuevas flores en 15, 20 días más o menos, vamos a estar polinizando. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlas. Se le hizo una aplicación a este cultivo en modo de ensayo. En modo de ensayo se hizo una aplicación, por eso no les voy a dar la receta porque realmente les soy sincero, no sé si funcione bien. Yo esperaba, la aplicación se hizo ayer, yo esperaba que de pronto hoy hubiera tenido problema con los rebrotes, que de pronto hubieran amanecido quemados o marchitos o cualquier cosa. Afortunadamente están muy bonitos, esto me indica que vamos por buen camino con la aplicación que se le hizo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir esperando unos días a ver cuál es la reacción que tenemos del producto que se hizo. Si el producto funciona, les doy la receta. Téngalo por seguro que les doy la receta. Porque es una receta que hice hace unos años para Guanábana y en Guanábana me funcionó a la perfección, a la maravilla. Y lo he recomendado a muchas personas para Guanábana porque funciona muy bien. Aquí lo hice para maracuyá, cambiando un poquito las dosis para evitar de pronto algún daño a las plantas. Entonces, como podemos observar, muchos rebrotes, muchos, muchos, muchos. Todo esto, como aquí vemos, vea, por todo lado tenemos rebrotes, la planta se está recuperando, recuperando. Entonces, hicimos la primera aplicación, esperamos mañana hacer una aplicación porque la aplicación que hice fue foliar y hongos. Entonces, espero mañana hacer una aplicación para combatir el trips y posterior a eso, echar una abonadita, pegarle una abonadita. Entonces, voy a seguir el paso a paso de todo lo que le voy haciendo al maracuyá. En 15, 20 días les estoy mostrando cuáles son los resultados. Si son buenos, entonces les doy toda la receta para que lo apliquen en sus cultivos. Yo aspiro que sea muy buena, yo aspiro que sea muy buena y entonces poderles decir a ustedes, vea, me dio resultado, las cosas salieron bien y poderles mostrar a ustedes para que también lo apliquen en sus cultivos. Porque por esta época hay muchos cultivos, muchísimos cultivos con este mismo problema que tenemos acá. Pérdida de hoja, pérdida de hoja, pérdida de hoja por bacteriosis, por, bueno, por tantos hongos que tenemos acá. Entonces, miren, se está recuperando muy bien, muy bien se está recuperando. Esperamos protegerlos, proteger estos rebrotes y poder tener una buena cosecha. Entonces, estén pendientes, les quiero contar, ya el canal tiene los primeros 5 mil seguidores. Muy contento porque de muchos países han recibido de muy buena manera mi contenido. Entonces, son muchos países, con muchas personas puedo interactuar por WhatsApp, yo les doy mi numerito y hablamos. Ellos conocen un poco del tema, yo conozco desde el país de ustedes y ahí estamos intercambiando información. Entonces, muy importante este tema, invitarlos a que se suscriban al canal, a que compartan la información en todas las redes sociales que ustedes más puedan, para que muchas personas más puedan ver el contenido y puedan ver lo que estamos haciendo en los cultivos. Entonces, nada, me consiguen en Internet Facilito, Guillermo Gutiérrez del Campo para el Mundo, y ahí sale el señor del sombrerito y el del buzo rojo, que casi siempre es con buzo rojo. No es el mismo, sino que tengo varios del mismo color. Entonces, invitarlos a que se suscriban, soy Guillermo Gutiérrez del Campo para el Mundo.